Estamos aquí a compartir esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Y yo te digo a cantar esta canción, te deseo mucha felicidad. Y yo te digo a cantar esta canción, te deseo mucha felicidad. Te digo a cantar esta canción, te deseo mucha felicidad.